Ya, aprovechamos un poquito para hablar. Vamos entonces a comenzar con la clase de este día. Vamos a hablar, bueno, hoy prácticamente lo que queremos hacer es practicar un poquito, platicar también un poquito y bueno, de eso pues prácticamente vamos a estar hablando durante la durante la clase. La idea es ahora pues que nos soltemos un poquito y que y que y que vayamos platicando, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con la primera dinámica y la primera dinámica se va a llamar Gafnaja. Gafnaja, que significa quien soy yo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la tarde, Nancy, con los compañeros de la tarde. Vamos entonces, voy a comenzar yo, después va Nancy Insista y después van cada una de ustedes, de las compañeras que están conectadas. La idea es que vamos a describirnos como que si nosotros fuéramos algo, ¿sí? Como si usted fuera un animal, como si usted fuera una cosa, como que si usted fuera incluso pudiera ser otra persona. Entonces usted decide, pero se se tiene que describir, nos tiene que dar muchas pistas sobre quién es, cómo es y pues nosotros al final, pues entre todos vamos a ir diciendo qué creemos que es usted. Cuando nosotros tengamos la respuesta, pues decimos Taha Ti, Taha Ti, tú eres y decimos qué es lo que somos. Entonces voy a comenzar yo y de ahí Nancy Insista y después cada una de ustedes. Y vamos a hacer varias rondas para para practicar un poquito más. Entonces, Niu Nipé, Naha. Naha, ni, vamos a ver, Naha, ni, Naha, ni, koch, tan, chane. 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 Naha, ni, kpia, naha, ni, kpia, naha, ni, kpia, nahu, i, 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 i ¡Vamos! 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 Dijo que era un habitante de la tierra, que tenía cola, una cola corta. ¿Qué más dijo? Tiene algo grande. ¡Vamos! 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 Ya puede ser. Ya. Si ustedes digan respuestas, ¿verdad? De lo que crean. Si lo que lograron escuchar, lograron traducir la mitad o una tercera parte de lo que ella dijo, pues, intenten con esas características que ustedes entendieron, dar una respuesta. Pueden preguntarle también en náhuatl sobre eso, vean, si es un animal, si es una cosa, si tiene tal cosa, si puede ser de este color. La idea es que platiquen. 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 ¿Costanzanes, Nancy? ¿Qué es? Costanzanes. Costanzanes, ya. No ... Naja. También podemos decirle ... Sina, Sempa, si queremos que nos repita. ¿Cómo es que se repite? Sina, Sempa, díganme. Sina, Sempa. Sina, Sempa. Dina 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 Sempa. Yo creo que sí. Vamos a ver. ¿Te aguagas? Ajá. Vamos a ver, Margarita, vamos. Naja... 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 Iichigual. Iichigual. Niqpia no chichigual. Nukpia chichigual. No... Naja... I-pia... I-pia. Nu-pia... Nu-muquaui-yo. Nu-.. Nu-gu launches... Nu-ice... I- shut some guayu. Nu-ice un cualu? Guayu? Nuhiten Nuhiten Yaha Yaha kipie Nahu Nuhishi 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 Ah Nah Nah Nuhishi Si Guayaga Ah Nuhishi 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 No. 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 Yo tengo guipía en pierna. No. No. Es que. Sería que yo tengo. Pero tengo cuatro. Sí. Sí. Solo que dijo guipía. Pero no es guipía. Porque soy yo. Sí. Estaba confundido. Bueno, me trabé toda. Vamos. No. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ni chichihua. Ni chichihua. Ni chichihua. Ya tenía. Vamos. Vamos con una más. Bueno, ahora vamos a hablar. Sí, sí. La tarea. Ah, bueno. Entonces, solo para eso vamos a tener tiempo. Entonces, no sé si lograron responder las preguntas, porque ya en un minuto se conectan los otros compañeros. Entonces, adelante. Vamos a escucharles y con eso terminamos. Si Helen no lo ha hecho, lo envía por el grupo. No hay problema. No hay problema. Si Helen no lo ha hecho, lo envía por el grupo. No hay problema. Naga, naga, chigunan, naga nuguz ne iyaupalneet, naga niktiese mulchanes neteshan san sebastian. Naja tesu kipi nuguipil guantesu ngu tipigil ne itugein, ne itugein, ne itugein, ne itugein, yo tego Jorge y tu nube margarita y tu nube Nú Tantanoy Tomas ya tego en el equipo en elista de mi historia en el communication en el investigación en el texto Bueno, bien, algunas observaciones que yo le puedo dar a saber qué les pasó a Nancy Insista para la que ella regrese. Nemi, les recuerdo que no es vivir, la palabra vivir no existe, Nemi es estar, vea, si usted me dice que está en tal pueblo, yo me la imagino que está ahí, tal vez de paseo, o que está ahí trabajando, o que está en tal lugar, no es habitar o vivir como tal, sino pues se explica dónde está nuestra casa, ¿verdad? Y en algunas ocasiones escuchaba al guipía, en lugar del guipía igual, pero usted estaba hablando de usted, entonces siempre sería, hay que mantener, digamos, las personas siempre, si es naja, pues todo es naja, si es yaja, es yaja, y así, entonces eso, eso, eso sería. Y Helen, no sé si va a intentar participar. Voy a, voy a hacer el intento, aquí tengo las preguntas, comienzo. Sí, sí. Estadero, sí. Estadero, sí. A tu parte de tus conferencias, sabändales. Sí, 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 sí. Nasa 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 Chikipil Chiknaoui Chikwe Nasa 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cómo se... se me olvida cómo se dice sobrino? Nupilo 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 Muy bien, muy bien Bueno, ahí hay que tener algunos cuidados con los posesivos Se mencionaban algunos posesivos que no tenían que ir Pero igual son los nervios tal vez de hablarlo, es de practicarlo un poquito más porque sí se entiende Entonces, bueno, compañeras, no sé si tienen alguna otra pregunta, ya se comenzaron a conectarlos del otro nivel, pero no sé si tienen algo más que agregar Eso, bueno, entonces vamos a quedar hasta acá y pues nos vemos la próxima semana El lunes, ahí nos va a estar acompañando Nancy and Sixer también con lo de sus cuentos Hablando de nervios, entonces... Entonces, vamos a esperar un ratito, bueno, podemos comenzar con él, ¿verdad? Vamos a ver... Sí Vamos a ver... bueno... Algunos estudiantes están preguntando si iban a haber clases Sí, sí hay clases Vamos entonces a comenzar Bueno, esta semana nosotros estuvimos hablando de los tipos de plural De cómo decir cuando las cosas son bastantes Entonces, vamos a ver, vamos a borrar por acá esto Vamos a... A comenzar ahorita que solo está Luis Nos podemos ir haciendo algún par... Luis, si estuvo dentro de la... Estuvo en la clase el lunes o martes O usted... Ah, sí, ayer estuvo, ¿verdad? Así le podemos preguntar solo a usted Si te anima a participar en lo que los otros Se conectan Sí, sí, anoche Como normalmente estoy en el mediodía Pero asistí anoche Muy bien Bueno, también nosotros estuvimos hablando de algunos verbos Entonces, podemos comenzar por ahí Algunos verbos que son transitivos, ¿verdad? Yo les decía que los verbos transitivos los íbamos a identificar de dos maneras La primera forma de identificarlos es ver Si tienen un guión Esto es cuando están escritos Y la segunda opción es ver O preguntarnos más bien la palabra, la pregunta Tai, ¿verdad? Tai, que significa qué ¿Qué tengo? ¿Qué hago? Entonces, con relación a eso, Luis Vamos a ver algunos verbos Preguntemos, por ejemplo Digamos, usted diga ¿Cómo se dice tal verbo que usted crea que es transitivo? Porque esos son los verbos que estuvimos viendo en clases, ¿verdad? Transitivos son aquellos verbos que van a transitar de una persona a otra Entonces, si quiere, usted nos puede ir diciendo, ¿verdad? El verbo en castilla Y nosotros se lo vamos diciendo en náhuatl Siempre, o sea, siempre tendría que ir conjugado Porque los verbos, pues ya tienen que ir conjugados Entonces, como usted diga ¿Cómo diría yo hago tal acción, verdad? Entonces, y vamos haciendo aquí algún listadito Y vamos viendo si esos verbos que va preguntando usted Son transitivos o intransitivos ¿Y por qué? ¿Cuándo? Bueno, yo creo que un verbo que a veces, como hablo inglés también Un verbo que puede ser como amar o querer a alguien Sí, bueno, en este caso diríamos, pues tenemos dos verbos Yo quiero a alguien, yo amo a alguien Bueno, yo quiero a alguien Y nictasugta Si yo amo a alguien, ¿verdad? Entonces, estoy escribiendo acá el verbo sin conjugar entre paréntesis Para que nos quede Y acá Bien, acá vemos que yo le he puesto el guión Significa que sí es transitivo Y decimos que es transitivo también Porque si yo me pregunto ¿Qué quiero? Ah, yo quiero tal cosa, ¿verdad? ¿Qué amo? Bueno, en ese caso el que amo queda un poco extraño Pero ¿a quién amo? A alguien, ¿verdad? Entonces, sí podemos responder ¿A quién aplicamos esa acción? ¿Qué otro verbo podría ser? Pero en este caso, cuando digo querer Es como querer a una persona No como querer algo Hay una diferencia Las dos cosas No, es lo mismo Negui se ocupa para querer algo O para querer a una persona Tasugta es amar O querer a una persona mucho más El negui se usa para querer a alguien O para querer una cosa también ¿Qué otro verbo pudiera ser? Se nos desconectó No insiste, pero sigamos platicando Bueno, yo creo que quizás No sé si quizás Usted puede mencionar unos verbos Que quizás son Porque yo entiendo la diferencia Entre transitivo y no transitivo En, digamos, en español o inglés Pero usted sabe como un verbo Que es común en español Que es diferente en náhuatl No, bueno, siempre son iguales Siempre son iguales Por ejemplo, tenemos el verbo maga Que es dar Tenemos, vamos a ver el verbo Por ejemplo, ita Que es ver Son transitivos El verbo gagui Que es oír El verbo, vamos a ver Chihuahua Hacer Vamos a ver el verbo Vamos a ver el verbo ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Chichimi Tocar Vamos a ver el verbo Qua Comer Sí, disculpe Se me cortó Después de maga Puede repetir Después de maga Sí, maga Dar Ita Ver Gagi Oír Chihuahua Hacer Chichimi Tocar Y cua Comer Tocar Y comer Dar Ver Oír Hacer Tocar Y comer Pero hay En esos verbos Como digamos en español Puede ser Ver Algo O ver A algo O digamos Tocar Algo No Sería transitivo Todo ¿Verdad? Todos son transitivos Porque usted Va a darle algo A alguien Usted mira A alguien O a algo Usted oye A alguien O a algo Usted hace Algo Usted toca Algo Usted come Algo Entonces por eso son transitivos Porque la acción Comienzan con usted Pero al final se desplazan Hacia otra persona O hacia otra cosa Sí Es que como La manera en como Yo he Entendido Estos verbos O si es transitivo Sí o no Es a veces Como si Se usa una Creo que se dice Una preposición Como A O Debajo Encima ¿Me entiende? Como ese Esa partícula Esa partícula No En este caso Solo llevamos Un marcador De objeto Que es la K Y por eso decimos Bueno ayer en la clase Les decía yo ¿Verdad? Siempre diríamos Yo lo doy Yo lo miro Yo lo oigo Yo lo hago Yo lo toco Yo lo como Y en Castilla No solemos decir eso ¿Verdad? Yo lo compro Yo lo tengo O le quitamos Ese lo La Le Pero en Náhuatl Si se Si se lleva Siempre lo lleva Porque Ese Ese es el marcador De objeto Que nos permite A nosotros Agregar O decir La otra cosa La otra cosa O la otra persona A la que queremos Mencionar Sí Bueno Luis ¿Por qué no agarramos Uno de estos verbos Y lo conjugamos Con las seis personas Con Naja Taja Yaja Tehemet Almehemet Y ejemet Así El verbo que quiere Y lo comenzamos A trabajar Comencemos Con Maga ¿Cómo diríamos Yo le doy Algo A alguien ¿Cómo diríamos Déjeme ver Mis notas También les envié El documento Ahí Que no No tengo Todo Sí Les envié El documento Al grupo También Por si Le sirve Tenerlo A la mano Sí Sí Aquí lo veo Naja Nijmaga Naja Nijmaga Sí Yo le doy Naja Nijmaga Sí Sigo Con Todo Sí Vamos a hacer Todo Pero pongámosle Un complemento Por ejemplo Celala María Yo le doy Una naranja María Literalmente En el agua Decimos Solo Yo le doy Una naranja María No necesitamos Conactores Vamos con Taja Taja Tignaga Celala María Ticmaga Sí Con Yaja ¿Cómo nos Quedaría? Yaja Sería Yaja A ver Yaja Gimaga Sí Yaja Gimaga Después Tejeme Tigmaga Conte Al fin Sí Estudar Astrid Estamos Ahorita Haciendo Oraciones Con Algunos Verbos Transitivos Acá Ya sea Los que Estén Acá O ya Sea Que Ustedes Quieran Saber Otros Verbos Transitivos Sí Pueden Preguntar Y Y Y Y Y Los vamos Conjugando ¿Le parece Bien Astrid Hacer Alguno De estos Verbos O algún Verbo Que usted Diga Ah Me gustaría Saber Cómo Se dice Tal Verbo Y Lo Conjugamos Tendría Que Ser Transitivo Solo Para Saber En Orden Cuáles Son Aquí Está Dar El Primero Ver El Segundo Oír El Tercero Hacer El Cuarto Tocar El Quinto Y El Último Comer Dar Ver Oír Hacer Tocar Y Comer Sí Pues Maga Ya lo hizo El compañero Luis Entonces Si usted Daría Alguno No puede Hacer Maga Y Tal Es Ver Ver Sí Quiero ver Sería Eso Yo miro Y podemos Poner al final El que miramos Una cosa Puede ser O a alguien Bueno O tal vez Lo que Lo que Se Termina De Acomodar Tal vez Luis Quiere Hacer Otro Más De Estos O algún Otro Que usted Tenga Dudas Luis Nos Me Dice Y Le Decimos Cómo Se Dice En Castilla Sí Entonces Me dijo Que Gaggy Esper O Ir Ita Esper Estamos Haciendo Ita Ahorita No El que Usted Quiera Aquí El que Usted Quiera Sí Intentemos Con Ita Muy bien Entonces Sería Naja Taha Negita Naja Negita Ne Naja Negita Se Pipil Un Daha Negita Yaja Teguita Cepipil. No, Yaja Guita. Ah, Yaja, ah, sí, sí. Tejemet. ¿Cómo nos daría Tejemet? Tejemet Teguita Cepipil. Ah, Cepipil, muy bien. Kipil, Mehemet . . Kipil, jehemet. Ya, wazwak toón. muy bien muy bien muy bien gracias Luis vamos a ver Astrid entonces ¿se anima a hacer alguno de estos? o algún otro que si no está aquí pregunte también por otro ¿verdad? sí sería Naja Nik Nikaki Naja Nigagi solo nos queda una acá porque cuando son dos nos queda solo una cuando son dos de la misma letra nos queda una sola Naja Nigagi Nepen ajá después serían Taha Tikaki Tigagi Taha Tigagi Nepen nepered tehemet Tigagi Tigagit Nepen ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo tenía una pregunta, quería saber, quiero ver dónde lo anoté, ¿cuál es la definición de, quiero ver, es que no lo tengo por aquí cerquita, aquí está, ¿cuál es la diferencia entre Mutalúa y Negenmi? Mutalúa y Negenmi. Negenmi, sí. Negenmi, Mutalúa es correr, Negenmi es caminar. Ah. Sí. Gracias que a los dos los tenía como caminar. No, Mutalúa es correr y Negenmi caminar. Sí. Sí. Bueno. Bueno. ¿Cómo estamos acá con los verbos? ¿Cómo? Esto, pues, prácticamente es de practicar y practicar más, ¿verdad? Sí. Pero no sé si ahorita tienen alguna pregunta en sí o avanzamos hacia los plurales y a lo demás de la clase. Ustedes me dirán. Entonces, ahorita solo estamos aprendiendo el transitivo, no estamos aprendiendo el no transitivo. Sí. Así es. Y ahorita solo el, solo el transitivo. Sí. Que son los más difíciles. Si ustedes se pueden este o aprenden este, el otro les va a dar risa. El otro es bien fácil. En los intransitivos son bien fáciles. Bien. Vamos, entonces, a pasarnos ahora a hablar de los plurales numéricos. Sí. Ayer vimos algunos verbos y ahora también la idea es que usted intente hacer oraciones que tengan que ver con los plurales. En este caso, con el plural numérico. Sí. Entonces, usted, vamos haciendo oraciones ahora que tengan que ver con los números. Por ejemplo, usted pudiera decir, yo tengo tres quejos o tres gatos. Entonces, así, haciendo oraciones que tengan que ver el número y la cosa. O sea, este se llama plural numérico, vea. Entonces, vamos, vamos. Aquí la idea es que ustedes hagan, hagan oraciones. Vamos a ir así, uno Luis, uno Astrid, uno Luis, uno Astrid, y así. O quien quiera comenzar, vea, una oración cada uno. Entonces, que incluya el plural numérico, ¿sí? ¿Qué es el plural numérico? Que solo le pone el número y la cosa en singular, vea. ¿Sí? Sí. Eje. 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 Muy bien. Ahí ya tiene la oración de Luis. Vamos ahora con Astrid. Aquí puede ocupar el verbo que usted quiera, de los que vimos ayer. O si usted dice, quiero decir esta oración, pero no me sé el verbo, nosotros le ayudamos. Vamos, Astrid. Taja ticúa. Taja ticúa. Taja ticúa. Taja ticúa. Humelala. 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 Muy bien. Tú compras dos naranjas, dice. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer otro Luis y otro Astrid y nos pasamos a otro porque esto es bien fácil de hacer, ¿verdad? Vamos. Uno más Luis y uno más Astrid. Gua, espérenme. Gua es... Comprar. Gua es comprar. Entonces... Naja negua. Naja negua. Naja negua. Naja negua. Matuil. Eh... Shukur. Shukur. Muy bien. Shukur. Muy bien. Shukur. Nemi ya, Nancy. Muy bien. Nemi ya, Nancy. Muy bien. Muy bien. Vamos con Astrid. Una última oración para Astrid. ¿Qué es? Te heme. Tic. Tic. Eh... Pastul. Ticlan. Muy bien. Nosotros queremos. Quince gallina. Muy bien, bueno, con este tipo de plural, creo que es bastante sencillo de irlo comprendiendo o de irlo armando, porque solo hay que poner un número antes de la cosa, a excepción de qué? De las personas, ¿verdad? Ya sabemos que las personas son excepción a este tipo de plural. Bien, teníamos también, veíamos un listado para decir algunas personas, sí, veíamos en clase como decir niña y niñas, niño y niños, mujeres, mujer, mujeres, hombre, hombres, hijos, hijo, hijos y así. Sí, entonces habrá alguna, bueno, los familiares ya los vimos también, pero habrá alguna, algún plural de personas que usted necesite? Tal vez digamos que usted diga, ajá, eso me da curiosidad porque sé cómo se dice en uno o no sé ni cómo se dice en singular y quiero saber cómo se dice en plural. Tal, ¿tendrá alguna, alguna duda de eso para algún plural de personas? Como en clase, que veíamos niña, se dice así, mujer, así, ajá. En el caso de las personas es el Ijikniwan, ¿verdad? Ah, sí, sí, decimos, por ejemplo, tú Ijikniwan, las personas, siempre con un posesivo porque necesitamos ponerles un posesivo siempre, veis. Si fuera solo uno es Nukneu, ¿verdad, Nancy? Sí. Es Nukneu, o si son muchos, tu Ijikniwa. Ajá. Varios. Ahí está el, el, el uno, una persona, un hermano, un prójimo, ¿verdad? O muchos. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, si no hay preguntas, avanzamos con el otro plural. Bueno, también veíamos los adverbios de cantidad. Yo estoy siguiendo el, el, el documento que les mandé, ¿verdad? Entonces, vamos a. Bien, tenemos entonces ahora. En ese sí tenía duda, Tama Estiano. ¿Cuál? En el de los adverbios de cantidad. Sí, porque, o sea, había dicho en, en la clase de que, por ejemplo, el plural por reduplicación, como por ejemplo, el de Nelajlala, había dicho que era si lo queríamos hacer muy, como, como hacer, entender bien. Ajá. Entonces, no sé qué caso podría ser, porque estaba pensando, por ejemplo, si digo, ay, me regalaron un montón de manzanas, entonces eso ya usaría, eh, miak. Ajá. No podría decir Nelajlala. Entonces, no sé, entonces, ¿en qué caso podría usarlo? Porque realmente eso se va a poder usar en miak. Sí, en el, si usted lo podría ocupar, como por ejemplo, cuando usted quiera especificar, que no solo es una, que fueron un montón, ¿verdad? Por ejemplo, eh, 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 bueno, también decirles que después de miak, incluso si pudieran ocupar el plural, si es necesario, ¿verdad? Solo si es necesario. Por ejemplo, eh, digamos que tenemos huetsquinupal, vea, se me cayeron, se me cayó algo a mí. Eh, y usted, si usted solo dice Lala, por ejemplo, huetsquinupal de Lala, ahí vamos a entenderle que se le cayó una naranja o la naranja, ¿sí? Eh, pero si ya usted dice, no, hombre, que llega contándonos lo que le pasó y a usted se le cayeron un montón, pues ahí ya pone el plural. Entonces, ahí nosotros ya vamos a saber que no solo es una, porque usted está enfatizando que fueron un montón. Entonces, porque quiere dar a entender que son un montón en, en situaciones así, o si le robaron varias, si se le arruinaron, y quiere ser muy específica de que no fue solo una, sino que son un montón, ocupa el plural. En ese sentido. Vamos entonces a hacer algunos ejemplos o ejercicios con, vamos a ir uno por uno, vamos a comenzar con la palabra chupi, ¿sí? Eh, vamos a intentar pensar en oraciones también, aquí la idea es que ustedes hablen, ¿verdad? En oraciones con las que podamos ocupar chupi, ¿sí? Veíamos que chupi le vamos a poner a las cosas que son incontables. Eh, al agua, a la comida, al dinero, ¿sí? A las emociones, eh, a los verbos, dice. Entonces, intentemos hacer algunas oraciones con chupi. Si quiere, si necesita vocabulario, usted pregúntenos, vea, ah, mire cómo se dice tal cosa. Y nosotros le ayudamos a hacer su oración. Como estamos aprendiendo, usted pregunte sin pena. Usted piensa en la oración en castilla y dice, ah, ¿cómo diría esta palabra si no se la sabe? Y hablemos oraciones con chupi. Se puede decir chupi at nigua. Nigua, como que compro. Sí. Sí, pongamos el verbo al principio. Nigua at nigua. Ah, yo compro un poquito de agua, ¿verdad? Sí. A veces, como anoche, lo vi, lo vi en reverso. A veces, no sé cuándo se usa, cuál o cuál será la diferencia. Bueno, en este caso, porque la acción, bueno, en el ejemplo que poníamos en clase, yo decía, poquitas naranjas hay, poquitas, bueno, poquita agua hay o poquita, no, ah, no, perdón. En este de chupi siempre pusimos al principio el verbo, porque, por ejemplo, decíamos, con el que poníamos al revés las cosas es con los muchos, me parece, pero era porque la oración lo requería así, vea, porque decíamos, por ejemplo, muchas mujeres hay, pocos hombres hay, o tantas cosas hay. Solo ocupábamos el verbo hay de haber. Entonces, en este caso, porque estamos haciendo una acción, nigua, yo compro, naja, nigua, chupiá, yo compro, poquita agua, un poquito de agua. ¿Qué diría? Bueno. Quiero ver, no sé si estará bien, pero, nigua, chupi, turuf, nagat. Nagayo, turuf. Nagayo, turuf. Como que compró un poquito de carne de res. Sí, como ahí compró un pedazo de la vaca, vea. Visto desde ese punto de vista, sí. Compró el pedazo, sí. Y, qué más, qué más, vamos a hacer otra oración, Luis, y otra oración, Astrid. Bueno, no sé si hablamos de esto anoche, pero cuando se habla del viento, del ejegas, ¿cómo se usa? ¿Cuál verbo se usa? Bueno, con el clima, de hecho, ninguno. Ah, pudiera decir, usted pudiera decir así, comenzó a venir o comienza a venir un poco de viento, dice ahí. Un poco de viento, ¿cómo diría ahí? En el agua del viento. Pewa, we should be egga. Sí, que comienza a venir un poquito de viento, dice. En el agua del viento está vivo, vea. El viento es un taxing. Y aquí, disculpe, aquí es necesario usar pewa o wits, o cuál es, cuál es comienza, cuál significa comienza, ¿cómo es eso? Pewa es comienza y wits es porque él viene. Solo wits pudiera ocupar, digamos que viene un poco de viento. Porque taxing en el ejegas, él decide a dónde va, si él se quiere venir aquí o se va para otra parte. Él va viendo a dónde se quiere ir y a dónde se quiere quedar. Vamos a tener una clase del clima también, así que no se preocupe. Ahí hablamos mejor de Don Norte. Y en ese caso se puede decir, bueno, realmente no sé cómo se dice, como sentir un poquito el viento. Bueno, sentir como tal. No, porque solo se expresa que ya está o que hay nada más. Porque sentir solo por medio de la piel. O por medio así como de que usted tiene alguna emoción. ¿Cómo pudiera decir la compañera Nancy? Siento un poco de viento, dice ella. Sí, es que ahí está un poco complicado porque hegas es un, es el don, ¿verdad? Es el paja, entonces es como tenemos que acostumbrarnos a verlo de otra manera. Sí. Sí, vamos. Bueno, con Chupi creo que estamos bien. Vamos a pasarnos ahora a la palabra, veíamos la palabra Nahuichin. Que es algo poquitito y vamos a hacer algunas oraciones. Y, bueno, de eso, vamos a ver, vamos, ¿quién quiere comenzar? Aquí son para cosas contables, ¿verdad? Si yo le puedo poner un número a eso. Es, va acá. Entonces, se diría como Nahuichin Tumi. Si se refiere a los billetes, sí. Ajá. También, este, monedas, este, sencillo que decimos. Ajá. Ajá. Sí, ahí ya son moneditas o billetes, ajá. Porque se refiere a las cosas que pueda contar. Sí. Muy bien. Vamos con Astrid. Podría ser Naha, Nick, Negi, Nahuichin Tumat. Ajá. Quiero poquitos. Ajá. Muy bien. Vamos con Luis. Aquí, si quieren, hagamos tres rondas. O sea, otra oración más para practicar. Tres oraciones cada uno, ¿sí? ¿Cómo se dice comer? Nikua. Ya ahí. Si va a decir qué. Ajá. Nikua. Si va a decir, no va a decir qué, ni tacua. Hay dos verbos. Ajá. Si no, si no va, si no va a decir qué, es ni tacua. Ajá. Así es. Ajá. Sí, sí. Entonces, naja, ni cua, eh, na huichin et. Sí, 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 sí. Yo pongo unos poquitos frijoles. Ahí ya hasta los contó. Sí, sí, sí. Sí. Ajá. Muy bien. Vamos con Astrid. perdón, ¿cómo sería el verbo ver? ver, niguita, niguita dice yo miro, es el verbo it ah, pues, nahad, niguita nahuitchin ahí está usted diciendo que usted mira a poquitas mujeres un poquitito de mujeres muy bien, vamos con una más, cada uno Luis yo no sé si me recuerdo esta palabra bien para decir horas es hora o no, no hemos aprendido eso sí, no, no existe como antes el tiempo no se miraba con reloj entonces es la misma palabra, hora, hora ajá ah, pero no sé si esta palabra se puede incluir en esta frase pero quería decir como dormir es niguchi, no duermo niguchi es el verbo dormir niguchi nahaniguchi, nahuitchin ora nahuitchin ora, Nancy, ¿está bien? o sería, o que, no sí, creo que sí está bien nahuitchin ora sí, un poquito un poquito sí ya sí va a referirse de poquito pero sin decir el tiempo sí sería chupi, ¿verdad? sí chupi, ajá pero como aquí sí está mencionando las horas que sí se pueden contar sí, sí, por eso queda bien vamos con Astrid ah tajatik negi y y y y amachti amachti ajá, tú quieres poquitos libros dice muy bien unos poquitos libros muy bien muy bien, muy bien bueno, vamos ahora a pasarnos con güey se va poniendo más difícil cada vez güey es de las palabras que más les cuesta a las personas pero recordemos que son para cosas incontables vamos a hacer aquí unas oraciones con güey güey son cosas incontables aquí como nos queda no sé si es correcta esta frase pero naja nája níktasusta güey sí tal no lo que pasa es que güey es para cosas que no podemos contar y por ejemplo amar lo que digamos si usted lo que quería decir es que yo amo mucho a las estrellas ahí sería porque el verbo amar es un es un verbo entonces los verbos en la abundancia de los verbos es con su aquí con güey es para que usted exprese cantidades grandes de cosas que no podemos enumerar o contar ¿luís tendrá alguna oración con güey? sí pero no no me estoy no tengo mis notas para el vocabulario para decir naja ni tía güey no me recuerdo como y también sería una pregunta como para decir pelas como no sé ¿cómo era? no me recuerdo la palabra nutzungal nutzungal ajá se puede decir tengo mucho muchos pelos güey nutzungal nanzin güey nutzungal porque tiene muchos pelos sin contar ajá ajá sí es que también ajá el pelo también hasta cierto punto de verdad que se vuelve incontable vea uno lo podemos contar un poquito pero ya todos no vamos a saber nunca cuántos tenemos vea nosotros no sabemos sí muy bien vamos Astrid tendrá alguna otra oración podría ser tajatikpía güey tal como que tiene mucha tierra sí es una una sendada vamos con Luis otra oración Luis disculpe se me se me cortó la conexión la conexión es mi turno por favor Luis pues no se me olvida la la palabra para abejas entonces 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 ya como como se me olvida no sería ya y no ya se me olvida sí ya hay tía güey y tagayo aunque ahí también quedaría mejor verdad Nancy como miyac y tagayo quizás o queda bien güey también güey porque son muchos porque no las puede contar tal vez como un pandal alborotado verdad sí sí bueno en ese sentido sí es porque acordémonos que güey va a ir acompañado de cosas que no podamos contar vea así son poquitas abejas si las pudiéramos llegar a contar vea y si y si no estuvieran ahí enojadas sí muy bien bueno vamos con no sé si estaría correcto decir güey güey como está cayendo mucha lluvia sí está bien sí sí porque porque lleva lleva el güey que es bastante agua ajá ahí a eso hace alusión al al a la mucha agua que está cayendo sí sí muy bien muy bien cae mucha agua es que wet wet si es cae wet si güey ya cae mucha agua o sea que está lloviendo bastante bien vamos a pasarnos porque ya nos va quedando poco tiempo vamos a pasarnos con el miyak ¿les parece bien? miyak es bastante para cosas que se pueden contar sí cosas que se pueden contar vamos entonces con miyak y por último con suksun miyak ¿qué decimos con miyak? vamos con una oración me ayuda con sembrar mixtuga si va a decir ¿qué verdad? ajá sí sí entonces mixtuga se puede decir como tegeme tegeme ti tuga ¿eh? tegeme tignuga miyak bueno bueno vamos con Astrid es que no le oí bien al final pero no sé si así era la palabra que me dijo vamos sí sí fue solo en singular ajá muy bien vamos Astrid ¿cuál sería el verbo de construir o hacer? bueno hacer tenemos el verbo chigua y el verbo por ejemplo cuando están construyendo los constructores es get cualquiera de los dos entonces sería tajatig get tajatig get tajatig miyak tapech tapepechul tapepechul pared ah esa pared lo tenía diferente pero sí gracias sí así era o ajá tajatig get miyak tapepechul dice sí así dio también también puede decir tajatig esto a mí gaf gaf ajá gaf 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 bien vamos a con con este habrá alguna pregunta porque ya veo que nos faltan bien poquitos minutos y no hemos hecho con suksul vámonos con suksul suksul nos sirve para emociones es decir sentimientos que nosotros podamos tener o acciones que nosotros podamos realizar entonces vamos a intentar hacer acá creo que pues ustedes no saben de no saben de sentimientos o de emociones entonces pueden preguntar verdad o acciones que son verbos verdad para eso nos sirve suksul pregunten pregunten y si alguna emoción nos puede dar un ejemplo bueno con suksul nosotros podemos ocupar el querer el amar el sentir frío el tener hambre el por ejemplo estos son sentimientos verdad también lo podemos ocupar con acciones por ejemplo usted dice caminar mucho correr mucho brincar mucho mirar mucho comer mucho también o comer varias veces trabajar mucho entonces para suksul nos sirve a nosotros para expresar o potenciar por así decir los sentimientos cosas que nosotros sentimos o cosas que nosotros hacemos entonces si no me recuerdo el verbo muy bien como para decir hablar sí entonces sería como con naha o con taha con taha dice usted pero aquí lo escribí mal mucho hablas dice sí muy bien vamos si no se recuerdan del verbo del sentimiento así sí tú 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 muy caliente el sol está muy caliente el sol qué más qué más no sé y si yo digo bueno este no sé si se usa también esta palabra pero para decir su su la cuida de ship está bien mucho canta el saltamontes no el grío sería sí que canta mucho porque ajá él está haciendo una acción y esa acción es cantar muy bien compañera de si te iba a decir algo también es que yo iba a decir como se decía yo o tengo mucha fiebre o calentura ni piasus o tutunic verdad no si tutunic ah si y es que tutunic hay tres eso lo vamos a ir viendo hay está el el tutunic de cuando las cosas están calientes el tutunic cuando algo tenemos fiebre esa se tiene y está el tutunic de de un aspecto sexual también y las tres son las mismas palabras pero se conjugan de diferente manera sí y si digo veo muchas estrellas bueno ahí los muchos son las estrellas entonces ahí ya no es ahí es niguita milla sí bueno bueno ahí porque ya no si ya no las podemos incluso contar serían weisita porque ya no las son muchas estrellas pero la acción lo refiero mucho el tutun solo es para este para los estados emocionales no para cualquier acción pero aquí usted no está viendo mucho usted está viendo muchas estrellas entonces el aquí es si usted camina mucho si usted duerme mucho si usted trabaja mucho si usted cocina mucho si usted hace algo mucho así es pero en este caso usted se estaba refiriendo a la cantidad de estrellas no a la acción vaya vaya sí bueno bien bueno con bueno ahí ya terminamos con los con los adverbios de cantidad y pues tenemos algunos otros algunos otros plurales yo creo que por cuestiones de tiempo pues vamos a hacer solo los plurales en diminutivo que creo yo que esos son los que les dieron un poquito de problemas en la clase porque todos los demás yo creo que están se entienden bastante bien entonces vamos a elegir una palabra cada uno y lo vamos a poner en diminutivo y después lo ponemos en plural y con eso vamos finalizando la clase ya entonces una palabra le pone el diminutivo y lo vuelve en plural sí vamos quién se anima peluchín pelu peluchín verdad perrito muy bien ahora cuál es el plural pelu chichín tesuchinchín no chichín chichín muy bien vamos a ver Luis o Astrid cuántas eran dos una uno pero si quiere decir otro en lo que los compañeros pasan está bien entonces una algo y ah no pero solo de objetos o de personas también también bueno con personas no los nombres no se pueden hacer plural y si mujeres como mujeres eso sí se puede y cómo quedaría así si 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 mujer cita ahora acá tenemos un problema porque el plural de si si what es si si what get y aquí a este le agrega el fin ahora como no puede quedar solo chin que hacemos ahí cortale la ajá y y le ponemos el chin así es si si what chichín mujercitas nunca la había visto muy bien vamos Luis compañera Astrid sí a ver ah disculpe no a ver pato chichín pato chichín ajá patito patito sí muy bien Astrid te 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 muy bien muy bien bueno Nancy Insista se nos desconectó quizás se le acabó la carga en este horario siempre es muy común que pase es que en la tarde tenemos clase de de dos a tres y media y de ahí de cinco y media hasta ahorita entonces como que a veces no le dura tanto la carga bien pero no sé si tienen alguna otra pregunta compañeros con la que yo les pueda ayudar sí es tiú 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 chichín para decir diosesitos diosito ajá diosito hay diosito en primero diosito en no entonces solo es tiú ching hay diosito diosito si son varios dioses diosito en ese caso no se utilizaría ching por reverencial fíjese que bueno realmente bueno de hecho ahí está regresando Nancy fíjese que digamos que no bueno yo nunca le he oído con reverencial Nancy insista sí tenemos aquí una pregunta por ejemplo para decir diosito dicen los compañeros estaría bien decir por ejemplo tiú ching o tiú ching vamos a ver si nos si le da la carga se fue la carga si la está fallando un poco lo que pasa es que bueno la palabra de hecho para darles un poquito de contexto la palabra incluso es nueva en o sea no es algo que fuera como tal antiguo y es nuevo también la forma de utilizarlo ahora como dios verdad entonces no tenía un nombre y entonces este es el nombre que se le da y por la misma razón creo yo que ya no se le agrega el ching sino que solo el sin porque como les decía el sin ahora ya no se le pone a cualquier cosa digamos digamos que solo lo tienen las palabras ya establecidas si es por eso bueno entonces compañeros eso sería todo por hoy gracias por conectarse eso sería todo no sé si tienen alguna pregunta más si no tengo pregunta pero si quería comentar hoy fui a santo domingo como estoy aquí visitando el salvador y y viajé apenas regresé ahorita de santo domingo y vi el pueblo está muy bonito y allí compré una artesanía y vi el parque y todos los rótulos en náhuatl vi la cuna náhuatl y hablé con una gente allí pero no me encontré ninguna ninguna nanzin si nos hubiera buscado para mandarlo ahí con alguien ya sea con alguna otra sí lo mencionó cuando me escribió el mensaje pero yo fui a la como se llama la casa de la cultura pero estaba cerrada allí y pregunté a dónde más se encuentra la gente pero pero nadie nadie supo como quizás algún lugar donde se encuentran entonces solo en sus casas como ya están la mayoría bien ancianitos de allá no salen sí sí entonces eso fue como tipo de las dos a las cuatro y pues no supimos pero por lo menos vi vi el el pueblo está muy bonito y sí me gustó necesito regresar algún día avísenos con tiempo y ahí le organizamos para ver quién le puede le puede recibir ajá bueno nada más solo quería comentar qué bueno Luis qué bueno qué alegre bueno compañeros pequeños hardly yo no 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 etc no no ni no 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 Gracias.